De Roche de Cubania devino el Festival de Música Popular Barbarito X que se celebró en las Tunas y Manatí en los últimos días. Hace 13 años se honra al Príncipe del Danzón en los predios donde vivió y hasta aquí llegan artistas de diversas partes del país para defender la música cubana. De la mano del presidente del certamen Pablo X, hijo de Barbarito y director de la orquesta que lleva su nombre. Precisamente este año la agrupación llega a su aniversario 50 y en el Festival de Música Popular volvió a ser protagonista del evento y a contar con la guía del Premio Nacional de Televisión José Ramón Artigas en la dirección de todos los espectáculos artísticos. La mayoría de los arreglos musicales del certamen corrieron a cargo del maestro Miguel Patterson, también Premio Nacional de Televisión. Bajo su batuta se unieron las orquestas Barbarito X y Cuba Clamé de las Tunas. Autores como Pepe Delgado, Carlos Puebla y Leopoldo Ulloa fueron homenajeados en la ocasión y se destacaron los desempeños virtuosos de los solistas que interpretaron varias de sus composiciones. Se alternaron instantes muy cadenciosos con otros más rítmicos y el auditorio apreció como momento más emotivo del festival el de la entrega de la distinción Barbarito X al maestro Artigas. La identidad cultural de la nación es la gran ganadora de eventos como este. A cuyo término se aprecia un saldo positivo para nuestros géneros tradicionales y populares. Otro tanto a favor de la música cubana. Anibis Labarta para LTV Noticias.